¿Alguna vez te has preguntado qué banco o qué institución financiera te paga más dinero, te paga más intereses por ahorrar tu dinero con ellos? Si quieres saber cuál es la mejor cuenta de ahorros, quédate hasta el final de este video. ¿Qué tal amigos emprendedores? Soy Juan Luis Huerta y estoy muy contento porque en este video vamos a hablar sobre las mejores cuentas de ahorros y dónde podrías colocar tu dinero. Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, cliques el botoncito rojo de abajo, actives las notificaciones para que sigas recibiendo más videos así. Recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Antes de empezar con el video, quiero invitarte a que revises la descripción o el primer comentario donde te voy a compartir enlaces de un grupo gratuito en Telegram, de un grupo gratuito en Facebook, de mis redes sociales y de una clase que es totalmente gratuita donde te comparto lo que la SUNAT y los bancos no quieren que sepas. Es una clase donde vas a aprender a formalizar tus ahorros, tus ingresos, a formalizar tu negocio. El enlace de esa clase gratuita está en la descripción o en el primer comentario. Ahora sí, sin más por el momento, después de la intro, empezamos. En la última semana muchas personas me estuvieron preguntando ¿Cuál es la mejor cuenta de ahorro para este 2022? ¿O dónde podrían ahorrar su dinero y así generar mayor rentabilidad? Porque tenemos que entender que la inflación es un enemigo para los ahorradores. ¿Por qué? Si tú al día de hoy tienes 10 mil soles, estos 10 mil soles hace 10 años atrás no tienen el mismo valor que el día de hoy tienen. ¿Por qué? Porque justamente la inflación hace que las cosas suban y el dinero cada vez valga menos. Si tú tus 10 mil soles los mantienes al día de hoy, pues literalmente lo que podías comprarte hace 10 años con esos 10 mil soles, el día de hoy ya no puedes. Si tú tu dinero lo mantienes ahorrado en una cuenta o en alguna institución financiera creyendo tú que estás generando rentabilidad o que está en un buen lugar, pues literalmente estás perdiendo dinero, porque cada año tu dinero vale menos. Es por eso que en este video te voy a compartir una plataforma donde vamos a poder hacer comparaciones y poder tomar decisiones para ver dónde ahorramos nuestro dinero. Instituciones financieras que tienen fondo de seguro, que ahorita te explico que es un fondo de seguro, que están validados por la SBS, o sea no hay riesgo de que por alguna razón te puedan estafar. Así que si quieres aprender cuál es esta plataforma y cuáles son las mejores cuentas de ahorro, pues vayamos a la computadora. Bien, nos encontramos aquí en el escritorio, en el buscador vamos a colocar compara bien, le damos buscar, el primer enlace, le damos clic y esta plataforma nos va a mostrar los diferentes instrumentos financieros que tiene para nosotros poder comparar y de repente tener una idea si quieres utilizar este tipo de instrumentos, tarjetas de crédito, préstamos personales, SOAT, crédito vehicular, crédito hipotecario. Es más, si quieren que hagamos un vídeo explicando de repente sobre, no sé, créditos vehiculares, qué se necesita, qué requisitos, cómo pueden obtener ustedes créditos hipotecarios, etc. Dejan en los comentarios la palabra, por ejemplo, ¿quieres que hagamos un vídeo crédito vehicular? Pones crédito vehiculares. ¿Quieres un vídeo sobre créditos hipotecarios? Créditos hipotecarios. Si yo veo que hay muchas personas, pues subiremos el vídeo el siguiente domingo, ¿ok? Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en la cuenta de ahorro. Vamos, le damos cuenta de ahorros, le damos clic ahí y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana nos dan las siguientes opciones. ¿La cuenta normal o quieres una cuenta sueldo? No, una cuenta normal. ¿Dólares o soles? En este caso nos vamos a enfocar en soles, ya que es la moneda que mueve al país. Entonces, acá tipo de institución, mira, te da cooperativas, solo bancos, le vamos a colocar todos. Bancos, cajas y financieras. Ubicación. Si tú te encuentras en otro lugar fuera de Lima, por ejemplo, no sé, Piura, San Martín, Tagna, Madre de Dios, Loreto, le das. Nosotros nos vamos a centrar en este caso en Lima y Callao. Bien, acá vas a colocar un correo electrónico. En nuestro caso, pues ya sale en automático. Le damos compara, esperamos que cargue. Hay que tener en cuenta, familia, antes de revisar las tasas. Como te expliqué en un principio, la inflación para este año 2022 está proyectado en un 3% aproximadamente. Entonces, si tú tienes tu dinero en una cuenta de ahorros que está por debajo de este 3%, pues literal estás perdiendo dinero. Porque cada vez tu dinero vale menos comparado con los precios del mercado. Por lo tanto, tienes menos poder adquisitivo. Entonces, en este video lo que nos vamos a centrar es en las cuentas de ahorro por encima del 3%. Para que de una u otra manera al menos tu dinero no pierda el valor y se mantenga e incluso te genere ganancias. ¿Ok? Vamos, mira, ¿qué vamos a hacer? Le damos, por ejemplo, le damos clic aquí y nos salen pues los bancos que no te dan nada de interés. Y ojo, yo no estoy en contra de estos bancos. Pero el hecho que este banco BBWA sea seguro, confiable, tenga reputación, está muy bien. Pero si tú tienes dinero para ahorrar a largo plazo, yo creo que no sería más conveniente. Bien, acá te voy a explicar, le vamos a dar clic nuevamente y nos salen las siguientes financieras, instituciones, bancos. Vamos a empezar por lo que nos menciona acá el ahorro La Magnífica. Al final te voy a dar una cuenta de ahorro que está por encima del 5%, así que quédate hasta el final. Y si te gusta este tipo de videos, ya sabes, suscríbete al canal. Todas las semanas estamos subiendo contenido. Dale clic al botón me gusta. Comparte este video con algún amigo. Bien, la institución CAPA con su cuenta de ahorros La Magnífica nos paga un 4%. El detalle de esta institución es que solo hace retiros en las oficinas. Y para que tú puedas de repente aperturar tu cuenta, acá nos dice bien claro, 1,500 soles. En número de operaciones tienes 4 operaciones, costo de mantenimiento 0 y FCD. Ahorita les explico qué es la FCD. Bien, lo mismo con la cuenta Casa Los Andes, 4%. En este caso, un banco que se ha hecho muy popular, de hecho que nosotros el año pasado hemos subido un video. Cuenta de ahorros Rolando del Banco GENEVE, que ahora te está pagando 3.75% comparado con el año anterior, pues pagaba más. No necesitas un monto mínimo para que puedas aperturar esta cuenta. Costo de mantenimiento 0, te paga anualmente el 3.75%. Y nos centramos en ahorros WoW. Compartamos que nos paga el 3.5%. Credinca y lo mismo. Mira, si se dan cuenta, pues aquí en esta plataforma nosotros podemos encontrar diferentes instrumentos donde vamos a poder ver nosotros el mercado, cómo se está moviendo. Y de acuerdo a eso, pues tú puedas tomar mejores decisiones, ¿ok? Si nosotros bajamos, la mayoría, por no decir todos, tienen FCD, FCD. Juan, ¿qué es el FCD? Acá nos dice bien claro, el FCD. Nos dice, la entidad financiera cuenta con la cobertura del Fondo de Seguro de Depósito. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón, y acá te voy a compartir un enlace, en el peor de los casos, la empresa, la institución, el banco, quiebra, Pues ese FCD a nosotros nos da la garantía de que si pasa algo a partir del 2022, o sea, para este año 2022, es un seguro de 116.000 soles. Si tú tienes ahorros por debajo de estos 116.000 y X razones pasa algo con la institución financiera, este FCD te va a cubrir. Bien, otro punto que hay que tener en cuenta, de hecho que pues te voy a compartir acá los enlaces de la SBS. Todas estas instituciones están validadas, reguladas por la SBS. Aquí están todas las instituciones informales identificadas por la SBS. Si por alguna razón pasa algo con tu dinero, pues no tendrías, vamos a llamarlo así, donde hacer una queja, una denuncia, porque la SBS acá bien claro te dice, oye mira, aquí están todas las instituciones al cual yo no me hago responsable. Y aquí están todas las instituciones al cual nosotros damos validez de que sí tienen autorización a captar dinero, a brindar diferentes instrumentos financieros. Bien, acá te voy a dejar los enlaces en la descripción. Y otra página que te quiero compartir es cómo tú puedes hacer transferencias interbancarias gratuitas hasta 500 soles o 140 dólares. Aquí está la relación de los bancos, los canales al cual puedes transferir sin comisión. Ojo, te voy a dejar los enlaces también en la descripción. Y por haberte quedado hasta esta parte del video, te voy a compartir una de las cuentas de ahorros que está por encima del 5% anual. Antes de ir por la cuenta del 5%, te quiero mostrar esta cuenta del banco al fin, ahorro meta. Te paga el 3.9%, te pide mínimo 50 soles para iniciar, también tiene el fondo de seguro, el FCD. Así que sería una buena opción si de repente tú quieres tener un 3.9%, ahí está Capac también. Y ¿cuál es esa cuenta que te paga el 5.75%? Pues es el Agora Ahorros. Agora en este caso, pues muchos lo conocíamos como una tarjeta prepago. En este momento tiene la opción de Agora Ahorros, o sea, poder ahorrar. Está respaldado por Intercor, tiene el FCD, bien, y también está supervisado por la SBS. Esta cuenta de ahorros a nosotros nos va a pagar el 5.75%. Ojo aquí, te dice ITF. ¿Qué quiere decir el ITF? Que si tú tienes dinero para que ahorres, vas a bancarizar, vas a depositar. Por lo tanto, la SUNAT se va a enterar. Y si tú no tienes sustento de ese ahorro, de ese dinero, pues también te va a causar o podría causarte algún problema. Yo en la descripción te voy a dejar una clase gratuita donde te voy a enseñar cómo vas a formalizar tus ahorros si de una u otra manera todavía no los tienes formalizados. El enlace va a estar en la descripción, ¿ok? Entonces ya te compartí las cuentas de ahorros. Tenemos la Capac, tenemos el Banco Alfin, tenemos el Banco GNV, y en este caso la Agora, que está por encima del 3% de la inflación. Por lo tanto, nuestro dinero de una u otra manera no está perdiendo valor. Si ustedes quieren que hagamos un video explicando cómo vas a crearte la cuenta Agora, un tutorial paso a paso para que tú también puedas empezar a ahorrar y ganar este 5.75%, deja en los comentarios la palabra Agora Ahorros. Si veo que son muchas personas, sacamos el video este domingo para que ustedes también sepan cómo van a ahorrar en esta cuenta de ahorros. Como pudimos observar, pues las diferentes cuentas de ahorros nos muestran diferentes herramientas, nos muestran diferentes opciones, costo de mantenimiento, algunos tienen límites, te piden una cantidad mínima para que puedas ahorrar. Va a depender la cantidad de dinero que tengas y la cantidad de interés que tú quieras generar. Ya te dejé la plataforma, es momento que hagas el trabajo. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartir este video con algún amigo que quiera ahorrar o que quiera aprender sobre el tipo de cuentas de ahorros, sobre los bancos. El hecho de que sea un banco grande no quiere decir que siempre vas a tener beneficio. Muchas veces hay bancos pequeños que están asegurados, que tienen el fondo de seguro, que están validados por la SBS y te pagan un poco más de interés. Al final, pierdas o no pierdas tu dinero, pues tiene un seguro. Va a depender qué cantidad de dinero estás ahorrando. Así que familia, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, cliques el botoncito rojo que sale acá abajo, actives las notificaciones para que sigas recibiendo más videos así. Recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Recuerda revisar la descripción, donde vas a encontrar la clase totalmente gratis, donde te comparto cómo vas a formalizar tus ahorros, tus ingresos, lo que la SUNAT y los bancos no quieren que sepas. Bien, te dejo dos videos más por aquí. Soy Juan Luis Huerta y hasta un siguiente video. ¡Gracias!